...y los detalles acerca de la revisión de los CPT, vamos a conversar de inmediato con el ministro Francisco Torrealba para que nos comente. Ministro, ¿cómo va esta revisión que se instaló en noviembre del 2016? Bien, esta es una instancia que ha sido creada a propósito de una instrucción que nos dictó el compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Esta instancia, que es el Estado Mayor de la clase obrera venezolano, está ocupado, siguiendo también los lineamientos del presidente Maduro, en el despliegue catacumba adentro de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Aquí estamos acordando un despliegue nacional que comienza desde mañana mismo y que va a tener durante todo este trimestre visitas a todos los estados, a los portones de la fábrica. Vamos a ir a encontrarnos con los trabajadores y trabajadoras y también con los empresarios y los representantes de las empresas públicas y privadas que, desde la perspectiva del apoyo que brinda el gobierno del presidente Maduro, del primer presidente chavista, van a recibir el respaldo para recuperar donde sea necesario recuperar y luego de recuperar, mantener y luego además expandir los niveles de producción a su máxima capacidad. Esta es la tarea que vamos a cumplir en estos recorridos y en este despliegue que ha acordado el Estado Mayor de la clase obrera y también, por supuesto, estamos subrayando, atendiendo las indicaciones de nuestro querido vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aizami, de reforzar el tema de los carnets de la patria. Los sindicatos y las federaciones y la central bolivariana del país ha acordado acompañar el proceso de los carnets de la patria y, por tanto, se van a dar jornadas y ya se están dando, de hecho, jornadas a lo interno de las empresas, en los portones de las fábricas, para que todos los trabajadores y las trabajadoras puedan tener acceso al carnet de la patria. Obviamente, la demanda es altísima también en el sector de los trabajadores y las trabajadoras y por esa razón, bueno, el despliegue va a continuar, como lo ha dicho el presidente obrero, el presidente pueblo, Nicolás Maduro Moros, hasta el tiempo que sea necesario para que todos los trabajadores y las trabajadoras en las empresas públicas y también en las empresas privadas puedan tener el carnet de la patria oportunamente. Entonces, desde aquí, desde el Estado Mayor de la clase obrera, haciendo el seguimiento efectivo, repasando las tareas que hay que cumplir en el marco de los comités productivos, de los consejos productivos de trabajadores, nos vamos a desplegar y con la central bolivariana, con todas sus federaciones y con todos los sindicatos, a ir hasta la fábrica, a reforzar el tema de las columnas también, porque en estas jornadas estamos previendo un día visitar en todas las fábricas directamente a los consejos productivos de trabajadores y las trabajadoras y en el día siguiente, coordinando con la central bolivariana, haremos entonces asambleas en los territorios del interior del país, directo en las fábricas, incluso en los portones de la fábrica, de las columnas de los trabajadores y trabajadoras, las mismas que se han venido reuniendo, como ya ha ocurrido en el caso de Guayana, ahora se darán en los estados industrializados del país, como Aragua, como Carabobo, también en los estados de Llanero, como Portuguesa, Cogedes, Varinas, etc., para ir al contacto directo, como nos lo ha planteado el compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, y con esto cumplir la tarea de llegar al fondo, de llegar a las catacumbas, de conocer de cerca los problemas por los que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras, y también encontrarnos con los empresarios honestos de este país, que sabemos que son la mayoría y que están dispuestos a sumarse en el marco del Consejo de Economía Productiva Nacional, que coordina el vicepresidente ejecutivo Tarek El-Aimí, que no exista ninguna traba, que no exista ninguna dificultad, para que todo el mundo produzca, produzca bien y produzca bastante, al máximo nivel. Este es lo que ha acordado el Estado Mayor de la clase obrera, y aquí queda ratificado el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras con el país, con la patria, con elevar los niveles de producción y con hacer que nosotros sigamos avanzando hacia una victoria definitiva en el marco de la guerra económica que está planteada contra todo el pueblo venezolano por parte de los que acaparan, por parte de los que especulan, por parte de los que dirigen la criminal inflación inducida que afecta el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras, y también aquí están planteándose alternativas para luchar contra ese mal sobrevenido que es dañino, como todos los tres anteriores que mencioné, que es el bachakerismo. Desde aquí, la clase obrera evalúa y pone en práctica estrategias siguiendo alineamientos del obrero presidente chavista Nicolás Maduro Moros para acompañar al pueblo en su proceso de emancipación y de victoria en el marco de la guerra económica. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Usted tenía una pregunta. Sí, ministro. ¿Cuántas empresas se han sumado desde el 8 de noviembre que se instaló el OCPT a empresas públicas y también privadas? ¿Cómo ha sido esa revisión que ustedes han estado haciendo? Sí, hemos estado acompañamiento cívico-militar, como lo instruyó el comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros. Acompañamiento cívico-militar a los CPT y ya tenemos más de 700 CPT. También yo quiero aprovechar para repasar que hemos cumplido la orden que dio el compatriota bolivariano, trabajador presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, de proteger a los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese orden de ideas, este ministerio, siguiendo las instrucciones del presidente Maduro, ha protegido con inamovilidad, es decir, le ha dado un fuero especial a los trabajadores y las trabajadoras de este país para que puedan desempeñar sin ningún obstáculo y sin que sean objeto de ninguna retaliación por parte de los patronos sus tareas en el marco de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Hasta ahora hay un despliegue de más de 700 empresas, pero este despliegue es continuo, es permanente, y cada día llegamos a más sectores. Esto va a abarcar nuestra aspiración, todas las empresas que produzcan bienes y servicios de consumo masivo o de primera necesidad, priorizando como se nos ha instruido, con alimentos, priorizando con medicinas y priorizando con productos de higiene personal y del hogar. Esa es la tarea que estamos cumpliendo y aquí está la Casa Obrera comprometida haciendo verdad esa instrucción del presidente Maduro. Muchas gracias, serán parte de las palabras.